Con el invierno acercándose, es importante revisar que su auto esté listo para manejar en carreteras congeladas. El tiempo severo puede ser atemorizante y peligroso para viajar en vehículo, y es por eso que conductores deben conocer las normas de seguridad para prevenir accidentes. Asegúrese que la batería de su auto esté fuerte. Entre más frío, la batería produce menos voltaje de arranque, y con el frío, los autos necesitan más poder para empezar. Por eso es importante revisar su batería. También revise la presión de sus llantas y los líquidos del motor. Las baterías de autos en Oklahoma tienen una vida de aproximadamente dos a tres años, pero con el cuidado y mantenimiento adecuado, puede mantener la batería realizada de forma fiable durante toda su vida. Nosotros lo sacamos de apuros. Por ejemplo, si su auto se resbala en las calles congeladas, o si usted queda sin gasolina, nosotros la llevamos. Si deja las llaves dentro del auto, las sacamos. También cambiamos las llantas en la carretera. Estamos ahí para ustedes, para cualquier emergencia en la carretera. En caso de una emergencia invernal, estas son algunas de las cosas que usted puede hacer. Quédese en su auto. Propose una refugio temporal y hace que sea más fácil para que los rescatistas lo localicen. No trate de caminar durante una tormenta severa. Es fácil de perder la vista de su auto y perderse en la nieve. No se agote en tratar de empujar o dibuir su vehículo fuera de la nieve. Amarre una tela colorada a la antena o en la ventana para señalar que necesita ayuda. Asegúrese que el tubo de escape no esté congestionado con nieve, hielo o tierra. Un tubo de escape bloqueado podría causar una fuga mortal de monóxido de carbono. Reportando para Telemundo, Acción Oklahoma, Luciliana Torres.